Y Dios pobló la tierra con espinaca, coliflores y brócoli y todo tipo de vegetal para que el hombre y la mujer pudieran alimentarse y llevar una vida saludable. Y Satanás creó la hamburguesa con queso y entonces dijo, lo que eres con papas, con coca y morrones. Y el hombre dijo, sí, en tamaño grande. Y Dios creó el yogur y Satanás creó la mayonesa y Dios creó la ensalada, el aceite de oliva y vio que estaba bien y Satanás hizo el helado. Y Dios dijo, miren que les he dado frutas en abundancia que les servirán de alimentos. Y Satanás inventó los huevos con chorizo, tocino y el hombre engordó. Y su colesterol malo se fue por las nubes y Dios creó las zapatillas deportivas y el hombre decidió correr para perder el peso del mal colesterol. Y Satanás creó directivismo, las películas pornos y el control remoto, las variedades, las semitas, las pizzas, el chicharrón y la cerveza. Entonces Dios creó el cateterismo, la cirugía cardiovascular y las unidades coronarias. Y Satanás creó la cirugía estética y ya cansado Dios dijo que se joda a todos, todos y todas. Y entonces creó a Pepe Lobo y le dijo, a ver si lo superas. Y Satanás le dijo, sí, te presento a Juan Gorlando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!